Hola que tal amigos, gracias por estar aquí en sintonía de su programa en La Mira por la señal de Saracay Televisión. Les comento que en el transcurso de estas semanas vamos a tener a varios personajes de la política que han sido presidentes, alcaldes de la capital y así un sinnúmero de ciudadanos que han sido parte importante de la política ecuatoriana. Para iniciar quiero darle paso a mi compañero Jorge Chávez, quien tiene el perfil del invitado de hoy. Bienvenidos a La Mira. Saludos amigos de Saracay Televisión. Gracias por acompañarnos domingo a domingo a las 19.30. Usted no se pierde ni se va a perder más nunca este su programa porque gracias a él se entera de lo que está pasando en el país, en la provincia y en el mundo. Hoy iniciamos el primero de los encuentros con personalidades que tuvieron que ver en hechos políticos que se suscitaron hace 22 años, específicamente en la caída del expresidente Abdalá Bucarán. Tenemos hoy como nuestro primer invitado para analizar este y otros temas al expresidente Lucio Gutiérrez. Esperamos con él poder dilucidar una serie de inquietudes que todavía han quedado flotando en el aire. Hay muchas cosas que se han dicho, hay muchas verdades, hay muchas medias verdades y esperamos que él nos ayude a entender mejor qué era lo que pasaba en esa época, por qué sucedió lo que sucedió y en lo que ha devenido posteriormente. Esperamos primero que nos diga cómo fue que llegó a ser edicán de Abdalá Bucarán. ¿Cómo es que, estando tan cerca del presidente, se dio cuenta o no se dio cuenta, pudo darse cuenta o no, de lo que estaba pasando tras bambalinas y de cómo el cotorro político tejía sus alianzas para lograr lo que posteriormente consiguieron, es decir, el derrocamiento de Abdalá Bucarán? ¿Tuvo él algo que ver en ello? Se lo preguntaremos y esperemos que él conteste con la honestidad que siempre lo ha caracterizado. También nos responderá en esta entrevista que a partir de hoy y en este momento comienza a dilucidar la verdad a través de las inquisitivas preguntas de Edwin Mendoza. Adelante, Edwin. Bueno, para mí es un gusto y un honor tener en el programa En la Mira al expresidente Lucio Gutiérrez. Ingeniero, bienvenido a este programa. Vamos a hacer un conversatorio ameno para conocer un poco más del tema político que se ha suscitado hace algunos años y de lo que se vive en el presente. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de un saludo a todos los amables televidentes y siempre listo a conversar sobre estos temas que son de interés para todos los ecuatorianos. ¿Qué le parece si la primera inquietud es indicarle a su criterio cuándo empieza su carrera política, Ingeniero Gutiérrez? Mi carrera política inicia una vez que yo salgo abruptamente del ejército ecuatoriano. Me dieron la baja en el mes de julio del año 2000, luego de haber estado preso alrededor de unos seis meses. ¿Y por qué estuve preso? Porque tuve la decisión, que para mí es lo más hermoso que he realizado en mi vida, de sacrificar mi carrera militar para defender al pueblo ecuatoriano de uno de los atracos más grandes realizados por un gobierno y un grupo de banqueros corruptos con lo que se conoce como el salvataje bancario y el peleado bancario, en donde nos robaron a los ecuatorianos más de 8 mil millones de dólares. Y el pueblo protestó, el pueblo se organizó. Era realmente doloroso ver esas escenas terribles de los ecuatorianos a través de las cámaras de la televisión. La gente se quejaba y lloraba. La gente decía, deposité mi dinero luego de 30, 40 años de trabajo digno y de pronto los banqueros se me rogaron mi plata. La gente decía, vendí mi carro, vendí mi negocio, vendí mi terreno, mi departamento para comprar algo mejor y deposité la plata temporalmente en los bancos y de pronto me quedé sin mi dinero. Las escenas de dolor, repito, terribles y el gobierno a través del mando militar, a través de los generales, nos ordenaban a los militares de mandos medios que reprimamos al pueblo. Y ahí fue cuando tomamos la decisión de que los soldados de honor no podríamos y no podíamos reprimir al pueblo y sobre todo un pueblo que había estado junto a nosotros en la defensa de la heredad territorial. Si el pueblo no se hubiera unido de manera sólida a las Fuerzas Armadas no se hubiera ganado la guerra de 1995 con el Perú y a ese pueblo que reclamaba algo justo, que es su dinero. No podíamos, repito, los militares de honor reprimirles y entonces, pues en lugar de cumplir las órdenes que nos daban los generales de castigar al pueblo, de reprimirle al pueblo, de a cualquier, con cualquier acción retirarles del cerco que había realizado el pueblo alrededor del Congreso de la República. Más bien nos unimos a esa lucha, nos unimos a esa protesta popular y estando nosotros dentro del Congreso Nacional se aprovecharon los generales, se aprovechó el alto mando militar y el general Carlos Moncayo, a eso de las 2 de la tarde fue donde el presidente Yamil Mawad a quitarle el respaldo con lo cual se materializó el golpe de Estado en contra del presidente Yamil Mawad. Y esto es muy importante porque ecuatorianos la historia nuestra lamentablemente está escrita con mentiras le han mentido al pueblo ecuatoriano y le dijeron que el 21 de enero del 2000 y Lucio Gutiérrez dio el golpe contra el expresidente Yamil Mawad falso, yo era coronel, yo no tenía la autoridad legal para quitarle el respaldo al presidente Yamil Mawad lamentablemente eso lo hicieron los generales. Presidente Gutiérrez, vámonos un poquito para atrás porque también nosotros hemos, en estos programas que hemos preparado hemos querido analizar con algunos personajes parte de la historia, por ejemplo, de la caída del expresidente Acta de la Bucarán y también empezar desde allí porque a nuestro criterio hay un antes y un después de esa destitución del presidente Bucarán porque usted recuerda que de ahí para adelante Bucarán no terminó su periodo, Mawad no se terminó su periodo, usted no terminó su periodo y vino la época de Rafael Correa ¿Usted fue edecán de Abdalá Bucarán? Yo fui edecán militar de Abdalá Bucarán ¿Eso qué significaba? Para que la gente entienda A ver, primero yo venía realizando un posgrado en Washington, Estados Unidos en el Inter-American Defense College como un premio por haber ocupado el primer lugar en los dos años de estudio en nuestra Academia de Guerra del Ejército Llegué al Ecuador en el año 96 los primeros días de agosto fui designado a la Academia de Guerra como instructor y estando ya listo con las maletas para ir a hacer un curso de selva con los alumnos de la Academia de Guerra en la ciudad del Coca me llaman de la Presidencia de la República que por pedido del presidente de una terna que envió el mando militar donde el presidente de la República me habían electo como el edecán militar del presidente de la República ¿Mando militar que estaba encasado por Paco Moncayo? No, no era Paco Moncayo era otro ¿Cómo llega su terna ahí? ¿Le conocía a Andalaya usted, el expresidente? No, no, nunca me había conocido generalmente el mando militar en el grado de teniente coronel eligen, esa es la norma a los mejores candidatos las mejores antigüedades los que tengan mejor hoja de vida porque van a representar a la fuerza lo propio hace la Marina y la Fuerza Aérea porque el presidente tiene tres decanes uno del ejército, otro de la Marina y otro de la Fuerza Aérea en el caso del ejército no sé cuál fue la terna pero en todo caso pues me había el presidente designado a mí entiendo que él se asesora con el mismo mando militar era ministro de defensa que ya había sido designado general Bayas no sé si también él asesoró en todo caso pues me nombraron decán militar inicialmente yo intenté yo no le conocía al expresidente Bucarán en la campaña política estaba estudiando en los Estados Unidos desde el año 95 hasta el año 96 todo un año estudiando en Estados Unidos entonces no fui parte de la campaña no participé absolutamente en nada de la campaña y entonces pues yo quería continuar con mi carrera dentro de la academia de guerra como instructor pero el mando me dijo que no no quería ser edecán usted yo no quise de ningún de ningún presidente porque esa no era no era mi visión o sea no mi visión era netamente militar como vio usted la administración de Abdalá usted que estaba ahí cerca el edecán le acompaña al presidente a todos lados cuál es el trabajo si el edecán es un hablemos así un asesor en la parte diplomática entre el presidente es un puente entre el presidente y las fuerzas armadas el edecán militar también aunque no es su responsabilidad específica pero tiene que estar también vigilando que el escuadrón de seguridad presidencial esté trabajando bien esté actuando bien en algún tema que el presidente requiera especialmente sobre asuntos militares para eso está el edecán militar y es el que le acompaña al presidente de la república en la mayoría de los actos especialmente oficiales y de alguna manera es una representación del mando que tiene el presidente de la república sobre las fuerzas armadas y los edecanes vienen desde la antigüedad Alejandro Magno tenía sus edecanes Napoleón tenía sus edecanes Simón Bolívar tenía sus edecanes es una representación repito histórica del mando que tiene el presidente de la república ¿cómo vivió usted esos seis meses de presidencia de Ablana? bueno cuando recién inicié el trabajo como edecán realmente no me ubicaba mi carrera pues tenía otra otra visión y no estar como edecán militar nunca nunca le había yo conocido al presidente Abdalá Bucarán sí tuve un poco de recelo inicialmente lo confieso no me sentía a gusto no me sentía como así es como pez en el agua inclusive al mes de estar de decán del presidente Abdalá Bucarán nuevamente pedí al jefe de la casa militar que era un almirante que me releve que no no me sentía yo a gusto como como decán militar pero luego la relación mejoró muchísimo y hubo pues yo diría confianza con el presidente Abdalá Bucarán tenía una personalidad pues agradable chistoso uno casi no podía pasar serio uno siempre estaba riéndose con el presidente Abdalá Bucarán pero en lo de fondo yo pienso que más allá de la forma de ser del presidente Abdalá Bucarán más allá de ciertas actitudes que le acusaban al presidente Abdalá Bucarán de bailar de a ratos comer con los dedos definitivamente hubo otros intereses para el golpe de estado en contra del expresidente Abdalá Bucarán y aquí voy a decir y aquí voy a decir otra verdad ecuatorianos y amigos demócratas del mundo los golpes de estado en el ecuador y en el mundo lo dan los generales los golpes de estado dan los mandos militares ni siquiera digo las fuerzas armadas porque al ser una organización piramidal simplemente obedecen no participan los que toman hasta cierto punto una decisión dictatorial son los generales son los del alto mando militar muchas veces al servicio a las oligarquías muchas veces al servicio de oscuros intereses y otras obviamente para por interés personal para los generales pues quedarse quedarse con el con el poder y en este caso y por qué digo esto porque los generales con esa actitud totalmente inconstitucional totalmente ilegal nos han dejado con dudas a los ecuatorianos porque luego de un golpe de estado se dicen muchas cosas de los presidentes de la república que fueron derrocados porque lo obvio lo lógico lo legal lo constitucional es que el presidente de la república siga o le siga un juicio político y justamente en el juicio político se pueden develar esas dudas y no como en el caso del presidente Bucaram pues lo declararon loco como así los diputados lo declaran loco entonces aquí hay intereses de las oligarquías ecuatorianas de los grupos de poder que inventándose cualquier cosa y utilizando a ciertos medios de comunicación nos presentan una historia diferente a la a la real y por eso decía que lamentablemente la historia ecuatoriana está escrita con mentiras dependiendo de los intereses del que le pagó al que escriba la historia ecuatoriana con esas mentiras y no basada la historia en hechos reales por eso yo pienso que es muy importante programas como estos para ir develando la verdad con los actores porque en la mayoría de los casos a nosotros y también como expresidente que también sufrió un golpe de estado nos juzgan nos condenan nos encarcelan sin darnos el legítimo derecho a la defensa en base a su concepto de los generales y allí entonces la hipótesis de que en la caída de Abdalá Bucarán se involucra mucho al general Paco Moncayo en ese tiempo los generales han participado en los golpes de estado y justamente el general Moncayo participó en el golpe contra el expresidente Abdalá Bucarán participó en el golpe en contra de mi gobierno él era alcalde de Quito él tuvo una participación directa y es uno de los responsables ecuatorianos porque eso hay que decirlo con Lucio Gutiérrez la economía crecía al 8% perdón al 9% el crecimiento en gobiernos democráticos más alto de toda la historia del Ecuador hoy la economía no crece yo tenía petróleo de 18 dólares Correa llegó a tener 148 dólares del petróleo y actualmente el petróleo bordea los 50 70 dólares ¿hemos ganado? no hemos retrocedido en mi gobierno el Ecuador era el tercero o cuarto país de América Latina que más inversión extranjera recibía recibía más inversión que Colombia más que Perú inclusive más que Chile y Argentina ecuatorianos imagínense el daño tremendo que han ocasionado los generales y los almirantes que dieron el golpe de estado en contra mía el daño tremendo que le han ocasionado al Ecuador también dicen que el gobierno de Lucio Gutiérrez era un obstáculo por el éxito económico que tenía obstáculo que había que retirarlo para la expansión del socialismo chavista del siglo XXI y entonces hay que preguntarles a los generales ¿recibieron sí o no dinero de Chávez? si dicen que no ya abordamos ese tema de cuando usted estaba en el tema presidencial en el tema de la presidencia me están solicitando un corte comercial al volver vamos cronológicamente vamos a continuar conversando cuál fue la accionar o cómo analiza usted la caída de Agda Labucarán y después seguimos con lo que pasó adelante el tema de la elección de Yamil Maguat y su periodo de mandato en la presidencia de la república vamos un corte comercial y ya volvemos ya que no hay guayuz a tomemos agüita bueno continuamos en este conversatorio y entrevista con el expresidente Lucio Gutiérrez aterricemos un poquito después de haber pasado por el derrocamiento del expresidente Agda Labucarán usted llega a la presidencia también después de Yamil Maguat y sufre algo parecido es sacado del poder ¿cómo vivió esos momentos? ¿le sacan ustedes los militares o las diferentes organizaciones políticas? el golpe contra Lucio Gutiérrez fue dado por el mando militar de la época ¿pero mandado por quién? ¿cuál es el tema? y aquí hay algo que ojalá se investigue yo tenía buena relación con Chávez a quien conocí por primera vez cuando me hice cargo del poder el 15 de enero del año 2003 ¿usted le comparaba con él cuando entró a la presidencia? o sea tenían perfiles parecidos y en mi campaña yo en algún momento me referí con simpatía en base a Hugo Chávez a quien repito pues no conocía nunca conocí le conocí a Hugo Chávez cuando me hice cargo de la presidencia y en realidad surgió una amistad interesante con Hugo Chávez nos reuníamos después de las cumbres presidenciales conversábamos sobre muchos temas combatir la corrupción las oligarquías reducir la pobreza estábamos de acuerdo con Hugo Chávez el problema con Hugo Chávez fue cuando él me dijo Lucio tienes que controlar los medios de comunicación Lucio tienes que controlar los medios de producción yo le decía Chávez estás equivocado es dictadura y en dictadura nadie invierte y si no hay inversión no hay trabajo para los pobres y los pobres son los que más van a sufrir Chávez me decía pero mira Fidel Castro controla los medios de comunicación los medios de producción en Cuba y está más de 50 años en el poder yo le decía Chávez yo no quiero quedarme 50 años en el poder ni siquiera 10 quiero quedarme los 4 años y dejar las bases firmes para el desarrollo del país y le decía y además es cierto que Fidel Castro está más de 50 años en el poder pero a qué costo más de 10 mil cubanos han muerto se han ahogado en el mar Caribe huyendo de esa falta de libertad Febrez Cordero ¿qué papel influyó por la figura política que tenía tanto en el tema de la caída de Bucarán como en su caída? por eso yo le pregunto usted dice el ejército sí pero atrás del ejército siempre hay los poderes políticos y en este caso se lo involucraba a Febrez Cordero tanto en la caída de Bucarán como en su caída también definitivamente sí mire voy a decir tal vez también otra 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 verdad posiblemente no muy conocida varios funcionarios de mi gobierno entre ellos mi hermano que era diputado me decía presidente me dicen los propios diputados social cristianos que destituyas a la cúpula militar porque los generales ya se reunieron con Febrez Cordero mire los propios diputados de Febrez Cordero no querían que haya un golpe de estado porque el país estaba bien nunca antes el país había crecido al 9% como creció con Lucio Gutiérrez nunca antes la economía estaba prácticamente estabilizada los precios congelados como en el gobierno de Lucio Gutiérrez y eso es lo que quiere el pueblo Febrez Cordero entonces en las postrimerías del golpe de estado mi hermano me insistía me decía cambia la cúpula militar yo llamé a la cúpula militar a mi despacho le llamé al vicepresidente Alfredo Palacio a mi despacho y le dije a los generales sé que están conspirando contra mi gobierno y los generales me mintieron mire que terrible que los generales que se supone que están formados en valores me mintieron me dijeron señor presidente con usted hasta el fin del mundo el primer militar que llega de manera democrática al poder jamás le podemos traicionar me mintieron me engañaron no pudieron sostener su infamia su traición bueno el vicepresidente a la final fue un títere que le utilizaron los social cristianos él igual me mintió pues no me dijo presidente yo con usted sin usted yo jamás hubiera llegado a ser vicepresidente los social cristianos dolidos por la conformación de la de la denominada pichicorte por haberlo traído a Bucarán usted y por haber dado la presidencia a Omar Quintana dolidos por eso podría ser mire también otra mentira es aquella de que le dieron el golpe de estado a Lucio Gutiérrez porque le trajo a Bucarán o por la pichicorte otra verdad es que la traída del presidente Bucarán y la pichicorte fueron parte de ese complot ideológico internacional para de alguna manera que algún sector de la población del norte de Quito se levante y comience a protestar para crear las condiciones y para que los generales tengan el pretexto de quitarle el respaldo a Lucio Gutiérrez es totalmente falso no tuve nada que ver con la pichicorte y tanto no tuve que ver que al mes estaba presentando en el Congreso de la República un proyecto de ley para llamar a consulta popular al pueblo catoriano y democratizar y despolitizar las cortes de justicia porque si hubiera tenido algo que ver en ese nombramiento hubiera hecho todo lo posible porque esa porque esa llamada pichicorte se mantenga en el tiempo y en cuanto a la venida de Adolá Bucarán yo siempre le dije al presidente de Bucarán le dije mira espérate o si quieres ven cumple con la justicia y demuestra tu inocencia ante la justicia no estaba yo de acuerdo en que venga el expresidente de Bucarán pero me culparon no Lucio Gutiérrez le trajo al presidente de Bucarán Lucio Gutiérrez la pichicorte y para de alguna manera repito tener como pretexto para que los generales me quiten el respaldo y de esa manera pues en el congreso me cesen en mis en mis funciones pero también tengo que reconocer algo tal vez el único que tuvo algún motivo algún pretexto para participar en el golpe de estado fue el presidente Febrez Cordero que en paz descanse porque ustedes recordarán que a través de la agencia de garantía de depósitos nosotros estábamos cobrando las deudas a todos los deudores morosos teníamos cinco banqueros presos que después del golpe de estado los banqueros salieron en libertad cinco banqueros presos teníamos nosotros de los que se beneficiaron de los dineros del pueblo ecuatoriano y estábamos recuperando recuperamos alrededor de mil millones de dólares del dinero que se habían robado y entre esos entre esos deudores estaba pues un hermano del expresidente León Febrez Cordero y como no querían pagar a los que no querían pagar les incautábamos bienes entonces le incautamos bienes al hermano del expresidente León Febrez Cordero entiendo pues que esto debe haberle como no puede ser de otra manera molestado al ingiero Febrez Cordero pero ellos fueron también utilizados porque el que estaba detrás era Hugo Chávez esto es lo que el pueblo ecuatoriano debe entender estaba detrás Hugo Chávez financiando comprando algunos periodistas comprando algunos activistas comprando algún que otro medio de comunicación para que comiencen a exacerbar al pueblo ecuatoriano y por eso lo que yo les pregunto y les emplazo a los generales recibieron dinero de Hugo Chávez si o no porque está publicado en los periódicos que el que financió el golpe de estado contra Lucio Gutiérrez fue Hugo Chávez habrá que preguntarles a todos los que participaron en el golpe de estado a los generales si recibieron o no plata de Hugo Chávez si dicen que no han recibido entonces tendrán que contestar otra pregunta ¿por qué le tumbaron al presidente que según el INE el CIS el Banco Central etcétera tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador? presidente Gutiérrez nos comprometemos a hacer un especial también en relación al derrocamiento que sufrió usted porque es un tema muy amplio son muchos temas que hay que abordar a detalle el tiempo en televisión es oro hemos llegado a la parte final en relación a este especial que estamos haciendo en relación a la caída de Abdalabucarán y el accional político que han tenido ustedes en la República del Ecuador quiero darle paso a Jorge Chávez quien tiene el análisis final de esta entrevista con el expresidente Lucio Gutiérrez muchas gracias estamos sorprendidos por las respuestas sinceras por cierto de el expresidente Lucio Gutiérrez nos respondió todo lo que le preguntamos queríamos saber muchas cosas y sin ningún problema él las respondió primero nos dijo que había entrado en política luego de que le dieran de baja por haberse puesto del lado del pueblo cuando según él las autoridades y los banqueros corruptos hicieron un asalto a los ahorros del pueblo apropiándose de más de 8 mil millones de dólares eso fue cuando la conversión del sucre al dólar recordaba que cuando era edicante de Abdalabucarán él tomó conciencia clara de cómo se movían los hilos políticos internos él inicialmente no era que le caía bien en Bucarán pero cuando lo fue conociendo después vio que era un tipo jovial una persona con la cual estaban siempre alegres aunque no compartía totalmente algunas cosas algunas decisiones pero se llevaron bien se llevaron bien tanto así que él saca de Carontelea a Bucarán y lo embarca a un avión que lo llevó hasta Boyaquín y posteriormente Bucarán se fue hacia Panamá él acusa al general Paco Moncayo y a los demás generales de haber orquestado ese golpe en contra suyo él dice que los golpes no lo dan los políticos sino lo dan los generales ni siquiera la tropa sostiene que durante su gobierno el país pese a tener un dólar un barril del petróleo a 18 dólares por barril creció un 9% al año que es una cifra bastante aceptable y que disminuyó la pobreza en 4% y que ese tiempo tenía 270.000 empleados públicos que difieren mucho de los más de 700.000 que hay en la actualidad pues Lucio Gutiérrez nos dejó con las preguntas satisfechas las respuestas dio unas respuestas que satisfecieron nuestras inquietudes y nos dejó también con una pequeña duda de que si pudiera él de pronto pudiera intentar algo políticamente muchas gracias Bueno Ingeniero Gutiérrez gracias por su visita aquí al programa En la Mira quiero recordarles a nuestros amigos televidentes que nos pueden ver todos los domingos a las 19 horas 30 y el reprise también martes y jueves a las 20 horas sintotizarnos a través de la fanpage de Saracay Televisión Canal 5 y también la fanpage del programa En la Mira éxitos y bendiciones Ingeniero Gutiérrez estaremos en una próxima entrevista abordando algunos temas de interés gracias Música Música ¡Gracias! Bueno, volvemos a este conversatorio que tenemos con el expresidente Lucio Gutiérrez. Ingeniero Gutiérrez, en esos seis meses que usted fue decante de Abdelabucarán, ¿qué peculiaridades vivió en ese transcurso de la presidencia? Bueno, miren ecuatorianos, ahí había un proyecto del gobierno del presidente Bucarán, porque siempre hay que hablar en lo de fondo, en las cosas superficiales de las que le acusaron. Había el proyecto y la decisión del gobierno de ir a la convertibilidad del sucre frente al dólar, es decir, prácticamente atarle el sucre al dólar, no necesariamente una dolarización, pero podríamos llamarle algo así como una antesala a la dolarización. Que hubiera evitado lo que sucedió con Mawad. Y que eso hubiera evitado lo que sucedió después con el presidente Yamil Mawad, que nos dolarizaron a 25 mil sucres por dólar. La propuesta era 4 mil, 5 mil. Ahí era la propuesta de alrededor de 4 mil, tal vez 4 mil 500, el realizar la convertibilidad del sucre frente al dólar. Creo que esa fue una de las grandes decisiones que le hubieran ocasionado mucho beneficio al pueblo ecuatoriano. Pero luego, utilizando a ciertos sectores de la prensa que le gusta escandalizar, se exacerbaron ciertas actuaciones, como digo, del presidente Bucarán, que eso a la final no le afecta al pueblo ecuatoriano. Y a la final se lo conocía como era Hidalá Bucarán. Fue alcalde del municipio de Guayquil. Se lo conocía como una persona, como usted lo describió un poco, muy cercana al ciudadano, un ciudadano muy común. Entonces, mayor sorpresa no podría haber habido en relación a este tema. ¿Qué reuniones? El presidente Bucarán no vivía en Carondelet, ¿no? No. ¿Por qué no vivía en Carondelet? ¿Qué decía? Se escuchaba que en algún momento, yo no lo escuché, que habría dicho que hay fantasmas en Carondelet. Yo vivía en Carondelet. ¿Y vivió fantasma? Nunca me topé como un fantasma. ¿Dónde vivía el presidente Bucarán? Bueno, él vivía afuera, a veces en el Hotel Colón, me parece. Luego, creo que en el Hotel Colón Plaza. Tenía pues sus amistades. Usted dice que era muy cercano. ¿Habían reuniones políticas en ese entorno? ¿Él ya sospechaba que le querían hacer algún golpe de Estado, les quería sacar del poder? ¿Qué le decía usted? Él tenía alguna sospecha, pero lamentablemente... Desde que inició la presidencia. Pero lamentablemente, y eso también me pasó a mí, el presidente Abdalá Bucarán y sus asesores pensaban que difícilmente iba a haber un golpe de Estado, porque la situación con dificultades, pero yo creo que de alguna manera el país estaba saliendo adelante. Habían acusaciones, pero justamente lo que dije hace un momento, los generales al dar el golpe de Estado son los responsables de que no haya habido un juicio político como manda la Constitución de la República. Y ahí se hubiera develado si realmente hubo corrupción en las aduanas, como se le acusaba al expresidente Bucarán o no. O solamente eran intereses de las oligarquías ecuatorianas, que como no les gustaba que alguien con las particularidades del expresidente Bucarán esté en el poder. Se hablaban de los sacos de yutes que se sacaban con dinero y se llevaba al Congreso ya cuando lo querían destituir a Abdalá Bucarán. Usted no vio nada de eso. Se dijeron muchas cosas, ¿no? Pero nuevamente, pues, los responsables de eso es el mando militar. Porque nosotros y yo como edecán, estaba pues ahí de alguna manera controlando la seguridad del presidente Abdalá Bucarán, tratando de que los manifestantes no ingresen al Palacio de Carondelet y más que nada en la parte frontal del edificio de Carondelet. Los que dan la seguridad al complejo de Carondelet son las Fuerzas Armadas. ¿Qué disposiciones le dio el presidente Bucarán una vez que se enteró del golpe de Estado, que lo iban a sacar? ¿Qué disposición recibió usted? Una vez que se materializó el golpe de Estado, porque el golpe de Estado se materializa cuando los generales le quitan el respaldo al presidente. Porque, insisto, los golpes de Estado en el Ecuador y en el mundo dan los generales. Porque si el pueblo sacaría a presidentes, miremos el caso de Venezuela. Ya le hubieran sacado, pero hace rato, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Allá ha habido más de 500 muertos. En el caso de Bucarán no hubo un solo muerto. Acusados de corrupción, el gobierno de Nicolás Maduro, de narcotráfico. Hay 8 millones de venezolanos que han salido de Venezuela. El pueblo venezolano se muere de hambre. Ayer nomás nos enteramos a través de las noticias que el sueldo mensual de los venezolanos, el salario básico, está en 2 dólares, ecuatorianos. En 2 dólares. Y a ese gobierno no le pueden tumbar y no le tumbarán, mientras los generales que están inmersos en la corrupción le quiten el respaldo. Si quieren otro ejemplo, vamos a Nicaragua. En Nicaragua hubo más de 300 muertos. El pueblo se movilizaba a 300 mil personas en las calles y no le pudieron votar al presidente Ortega, porque las fuerzas armadas y los generales le mantenían a Ortega. En cambio, ¿qué pasó aquí en el Ecuador? Se decía que en ese tiempo, Bucarán, Maguad, su mandato también como presidente, tenía que tener el respaldo, dos de tres, Embajada Americana, Militares y Congreso Nacional. Bucarán no tuvo el respaldo de la Fuerza Armada y el Congreso Nacional. Mire, básicamente son los generales, porque si los generales le respaldan al presidente de la República, no hay golpe de Estado. ¿Cuántos se movilizaron contra Bucarán? Habrán sido 20 mil personas. Menos, 5 mil. Tal vez un poco menos, ¿se imaginan? Con Correa, para no irnos a hablar de los temas de Venezuela y de Nicaragua, se movilizaban 150 mil, llegaban a movilizarse hasta 200 mil personas en Quito, en Guayaquil, en todo el país, y no le pudieron votar a un presidente que ya se conocía los actos de corrupción, que todavía no salían a la luz porque Correa manejaba la justicia y estaban puestos ahí el contralor, el fiscal, los jueces, para tapar las fechorías de la obra prófuga de la justicia y más bien para perseguir a todos los que denunciábamos la corrupción. Pero el pueblo se movilizaba y no se cayó porque los generales lo sostenían. Entonces, no es el Congreso, no es el pueblo. Usted me dice que más peso tuvo el general Paco Mucayo, los generales, que el propio presidente del Congreso, Fabián Arcón, para tumbarlo a Bucarán. Por supuesto, es que ellos tienen el poder de las armas. El pueblo, por más que se movilice, no tiene las armas. Son las fuerzas armadas que reciben órdenes de los generales los que tienen el poder, porque si no ecuatorianos, y por eso digo, la historia ecuatoriana, lamentablemente, está escrita con mentiras, pero hoy tenemos que ir develando las verdades y reflexionemos, porque a veces nos venden ciertas cosas a través de algunos medios de comunicación y los ecuatorianos digerimos, no analizamos. Analicemos, pues, a ver, qué pasa en Venezuela, repito. ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Por qué no les pudieron votar? ¿Qué pasó con el propio Correa? ¿Por qué no les pudieron votar? A pesar de que los congresos pueden estar en contra, el pueblo, sobre todo el pueblo, en contra, y se movilizan por cientos de miles, pero no les pueden votar, mientras los generales le mantengan en el poder a ese presidente. ¿A quién en el Ecuador? ¿Quería ser presidente? ¿Usted sabía algo? Si Paco Moncayo quería ser presidente. Bueno, no sé, pues, eso habrá que preguntarle a él lo que sí es clarísimo, que participó en el golpe de Estado en contra de Abdalá Bucarán y en el golpe de Estado en contra de mi gobierno, aunque era ya general en servicio pasivo y era alcalde de Quito. Esta es la verdad. Y no estoy diciendo nada que afecte a la personalidad del general Paco Moncayo. Esta es la verdad. Él ha participado en los golpes de Estado, inclusive en el golpe de Estado en contra del presidente Yamil Mawad, cuando nosotros, con los indígenas, con los trabajadores, con los profesionales, con los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, ingresamos al Congreso Nacional el 21 de enero del 2000, vino Paco Moncayo a abrazarme, a felicitarme, que había tenido el valor que no tenían los generales para protestar como lo estábamos haciendo contra un gobierno, un grupo de banqueros corruptos y la oligarquía corrupta ecuatoriana que nos habían robado más de 8 mil millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Iniero Gutiérrez, ¿cómo ve usted que no se dio paso a que la vicepresidenta de ese entonces, Rosalía Arteaga, asuma la presidencia de la República? Creo que es otro tema que habrá que preguntarles al bando militar de la época, en este caso al general Paco Moncayo. ¿Por qué no permitieron que se cumpla lo que decía la Constitución de la República? Nuevamente, los que tomaron la decisión son los generales. Por eso, creo que en algún momento habrá que juzgar a los generales que dieron el golpe de Estado en contra del presidente Abdalá Bucarán, en contra del presidente Yamil Mawad y en contra de Lucio Gutiérrez. El único que ha sido sancionado y dado de baja fui yo cuando le dieron el golpe de Estado al presidente Yamil Mawad. Yo que salía en defensa del pueblo ecuatoriano. A mí al único que me han sancionado, al único que me han castigado, al único que le dieron de baja. Y los generales que dieron el golpe de Estado contra Yamil Mawad, no ha pasado absolutamente nada. Y repito, lo más grave, ecuatorianos, es la inseguridad jurídica que se ha creado en el Ecuador. Porque podríamos haber sido destituidos, pero a través de un juicio político. Que les permitan defendernos. Exacto. Que primero nos permitan defendernos. Y segundo, que no haya esta inseguridad jurídica. Porque nadie quiere invertir en un país en donde no hay seguridad jurídica. Sobre Rosalía, usted me dice que hay que preguntarle a los géneros. Sí, como actor político y como ciudadano, ¿qué piensa usted o cuál es su criterio en relación a que no se permitió, como decía en la Constitución, que una mujer ejerza la presidencia de la República? Porque no permitieron, por un lado, usando la fuerza a los generales, y luego, pues, los intereses de, en ese caso, ya los congresistas en de común acuerdo con los generales. Pero, lamentablemente, los generales que tienen el poder para decidir en estos temas que deberían decidir los políticos, la parte política, respetando la Constitución de la República, los que decidieron fueron los generales. Ellos decidieron que no sea la doctora Rosalía Arteaga, sino que sea, en esa época, el presidente del Congreso. Estoy hablando de lo que debía haber sucedido y de lo que sucedió. No estoy criticando la actuación ni del presidente Fabián Alarcón, ni de la doctora Rosalía Arteaga. Y si usted se sublevó en la época de Yamil Maguat, cuando vio estas cosas que no estaban correctas en relación al presidente Bucarán y en relación a que no se le dio paso, como dice la Constitución a la presidenta Rosalía Arteaga, ¿no se le pasó en la cabeza en ese tiempo realizar lo mismo que hizo más adelante, sublevarse y tratar de que el Ecuador vaya por un cauce normal en el tema democrático? No, no se me ocurrió. En ese tiempo no. Esa es la verdad. No se me ocurrió. Además, como le destituyeron al presidente Bucarán, yo me incorporé a las Fuerzas Armadas y me designaron como comandante del Grupo de Caballería en Cuenca, del Grupo de Caballería General Dávalos. Entonces, pues prácticamente ya me desvinculé del tema de la política, ¿no?, que se estaba viviendo, pues la política candente en ese momento. Además, estaba el mando militar en las negociaciones, en los contactos y como ellos tienen el poder de las armas y se actuaron como árbitros de la democracia, deberían haber actuado en respeto de la Constitución de la República. ¿Y usted pasó a ser el decán del presidente Fabián Alarcón? Sí, yo después ya me incorporé a mi trabajo, pero una vez que se posesiona el presidente Fabián Alarcón, nuevamente, pues, pide internas a las tres ramas de las Fuerzas Armadas y nuevamente, pues, del presidente Fabián Alarcón. Entiendo que por mi currículum, por el liderazgo que yo tenía dentro de Fuerzas Armadas, nuevamente, pues, me convocaron. Pero algo curioso, siendo usted decán del ex presidente Bucarán, que acepte el presidente Alarcón que usted también sea decán de él, porque usted mismo dice que hay que tener, bueno, no conocí al presidente Bucarán, pero en el lapso de un cierto tiempo hay que tener confianza porque son temas bastante importantes que se manejan, ¿no? Sí, y nuevamente, así como la primera vez cuando me quise disculpar porque pasé por el respectivo órgano regular para que los superiores me permitan no desempeñar la función de Edecan del presidente Abdalá Bucarán. Hice lo mismo cuando me designaron Edecan del presidente Fabián Alarcón. Pedí, pues, que yo no me sentía bien habiendo sido Edecan del presidente Bucarán que sea Edecan del presidente Fabián Alarcón. ¿Usted lo consideraba presidente legítima Fabián Alarcón después de todo esto que había sucedido? Bueno, eso ya no me correspondía a mí, ¿no? Lo único que me dijeron como ciudadano lo único que me dijeron el mando militar fue Teniente Cronel cumpla la orden tenemos que volver a la tranquilidad en el país y usted tiene que ayudar como representante de Fuerzas Armadas en el gobierno a que se tranquilicen las cosas en el país. En ese tiempo, sí, pero ahora como ciudadano y como expresidente ¿usted cree que estuvo bien el actuar también de Fabián Alarcón o pudo haber hecho alguna situación para que se respete el orden de sucesión para el tema presidencial? Sí, yo creo que primero no debían haber destituido al expresidente Adalá Bucarán a través de un golpe de Estado porque si querían sacarle lo lógico lo que manda la Constitución de la República es un juicio político para que le permitan al presidente defenderse. Desde ahí todo lo que continúa está mal porque le sacan a la fuerza a un presidente que ha sido nombrado por el pueblo ecuatoriano de manera democrática de manera soberana porque se les ocurre un grupo de generales con un grupo de políticos ambiciosos sacar a un presidente de la República eso no puede ser entonces ¿para qué está la ley? ¿para qué está la Constitución? La Constitución o se la cumple desde el primer artículo hasta el último o no se la cumple no puede ser de acuerdo a los intereses de los grupos de poder en el Ecuador porque son ellos los que han manipulado a los generales para dar los golpes de Estado Importante vamos a otro corte comercial porque en la última parte queremos abordar cuál fue su accionar como presidente de la República cuáles fueron los errores que se cometieron cuáles fueron los aciertos en relación a estos gobiernos que no pudieron terminar su periodo desde el 96 que empezó con el presidente Bucarán siguió Yamil Baguat siguió Lucio Gutiérrez entonces estamos en un convenio de actividades un convenio de poder hacer un análisis general de lo que ha sucedido en relación a este tema y de los procesos políticos que se han venido ejecutando aquí en el Ecuador vamos a un corte comercial